Llevamos cuatro años de una gestión cultural en la piedad digna del olvido, y ya no sabemos a ciencia cierta a qué se dediquen aquí, pues tal parece que el recinto es usado para eventos sociales. Tal vez el concepto de cultura cambió y no me di cuenta, o es quizá el resultado de la poca convicción gubernamental por apoyar a sus propios talentos. Omisión, ignorancia, vaya usted a saber. Completamente desilusionado y aburrido, decidí agarrar la mochila y lanzarme directito y sin escalas a la ciudad de Guanajuato capital, en pleno cierre del 47º Festival Internacional Cervantino. Tampoco igualamos el presupuesto, pero no es descubrir el hilo negro, sino saber hacer mucho con lo poco que tenemos. Guanajuato es otra cosa, inmediatamente te sientes sumergido en el ambiente bohemio, en sus callejones, en sus anuncios espectaculares que nos dicen con claridad que aquí se pretende otra cosa. Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Va cayendo la noche, las calles comienzan a llenarse y las luces artificiales comienzan a alumbrar el paisaje. Ambiente de calma, tranquilidad, no como en otros años, ahora sí parece que venimos a lo que venimos. A pesar de todo, algunos grupos de jóvenes enfiestados siguen recorriendo las calles como se hacía hace muchos años. A eso y más nos tiene acostumbrados el Cervantino Grandes escenarios, grandes audiencias y eventos a tope Callejones de película y cuadros de una ciudad mágica que ya tiene comprendido a la perfección el sitio en el que se ha convertido. El Cervantino completa una síntesis perfecta entre el arte y su sociedad. Artistas de calle que con su talento nos recuerdan ese pasado glorioso del espectáculo y también nos hacen recordar los orígenes del teatro, del que no es tan teatro y también, ¿por qué no?, del que es otro teatro, pero también hay que darles chanza. ¡Vinera, escucha! ¡Dáñate a la chucha! ¡Vinera, escucha! ¡Dáñate a la chucha! Y sí, debo confesar que el ánimo en las calles de pronto se apagaba y más para muchos otros cuya realidad es otra, pues por cada estatua callejera hay detrás un artista que no ha cumplido sus sueños. Sin olvidarme del objetivo al que vine, que era la posibilidad de apreciar un buen espectáculo, me metí entre el tumulto para asistir a Garden of Angels, un trabajo entre ópera, entre teatro, entre circo, algo alucinante y que me dejó sin palabras. ¡Gracias! 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 El público salió contento y de eso se trata. Quizá en nuestra ciudad nos faltan funcionarios que tengan empatía con su gente y que trabajen con pasión y respeto por los demás. Tal parece que hay una creciente carencia de ideales y así va a estar bien difícil. Gracias, mi nombre es César Rodríguez. Nos vemos a la próxima. César Rodríguez. César Rodríguez. César Rodríguez. César Rodríguez. César Rodríguez. ¡Agua loca! ¡Gracias!